Que la de Kiñiral baile sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kiñiral baile sola, la chica es grande y se sabe cuidar Que la de Kiñiral baile sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kiñiral baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a bailar Pero este sábado si me le animo, me acerco a ella y la saco a bailar Si me dejan ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Si me dejan ir al baile sola, yo con mis amigos voy a disfrutar Si me dejan ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Si me dejan ir al baile sola, yo con mis amigos voy a disfrutar Mis padres saben que no me conviene, tú eres borracho y no eres formal Pero este sábado yo si me animo, bailo contigo y después ya verás Que la de Kiñiral baile sola, solita y sola, solita y sola Solita y sola, solita y sola, que la de Kiñiral baile sola La chica y el grande se sabe cuidar Que la de Kiñiral baile sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kiñiral baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a bailar Pero este sábado yo si me animo, me salto ahí y la saca a bailar Si me dejan ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Si me dejan ir al baile sola, yo con mis amigos voy a disfrutar Mi padre sabe que no me conviene, tú eres borracho y no eres formal Pero este sábado yo si me animo, bailo contigo y después ya verás Si me dejan ir al baile sola, yo con mis amigos voy a disfrutar Mi padre sabe que no me conviene, yo con mis amigos voy a disfrutar Mi padre sabe que no me conviene, yo con mis amigos voy a disfrutar Gracias por ver el video.